Si una alarma oye sonar, él no tardará en actuar. Si atrapado alguien está, un aviso y llegará, deprisa regresar. El bombero confía sin pensar, el bombero es muy real. Es nuestro héroe bronca. Sam el Bombero Cacería de Dinosaurios Hola, Norman. ¿Buscando tesoros? Sí, pero solo ha encontrado madera. Mira, yo encontré un fósil. Es una amonita y tiene millones de años. Es más antigua que los dinosaurios. ¡Genial! Lástima que no es un dinosaurio. Había dinosaurios por aquí. En algunos lugares puedes ver sus huellas conservadas en las rocas, como esta. ¡Guau! Voy a buscar huellas de dinosaurio. Un segundo, Norman. No puedes ir ahora. La marea está subiendo y podrías terminar atrapado. Tranquilo. Toma. Te regalo mi amonita si quieres. ¿En serio? ¡Gracias, Trevor! Por favor. Bien hecho, hombres y mujer. Apagaron el incendio, pero... ¡Miren! Descuide, señor. Solo es un muñeco. Yo lo bajaré, señor. Hasta los muñecos se deben de rescatar, Triddington. Y a veces, la forma más rápida de hacerlo es cargándolos en la espalda. Sam mostrará cómo se hace. Vean cómo un buen bombero siempre mantiene el equilibrio. ¡Oficial de Estación Steel! ¿Está bien, señor? ¡James! ¡Zara! Les enseñaré algo que apuesto que jamás habían visto. ¡Oh! ¿Qué? Es un dinosaurio, bebé. ¡Ese no es un dinosaurio! ¡Es una monita! ¡Hemos visto muchas de esas! ¡Hm! ¡Se creen muy listos! ¡Apuesto a que jamás han visto un dinosaurio vivo! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero claro que no! ¡Ya no hay dinosaurios vivos! ¡Claro que sí! Vi uno en la playa e incluso sé dónde vive. ¡No es cierto! ¡Ya lo verán! Debería tomarse un tiempo para descansar. Tal vez sea un ligamento desgarrado. ¡Tonterías! No quiero que nadie se preocupe por mí. ¡Estaré como nuevo en un hoyo! ¡Vaya! Tal vez debería recostarme. Tal vez sea lo mejor, señor. ¡Apuesto a que los gemelos creerán que son de verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡James! ¡Zara! ¿Quieren venir a una cacería de dinosaurios? Voy a encontrar a la enorme bestia. ¡No haces tonto! Bien, como quieran. Tal vez tienen miedo. ¿Por qué iba a tener miedo? ¡Por algo que no existe! ¿Pero qué es eso? Manténganse alerta. Abran los ojos y los oídos. ¡Huellas de dinosaurio! ¡Yo tenía razón! Pero no pueden ser huellas de dinosaurio, Norman. Pero claro que lo son. Les dije que vi un dinosaurio. Vengan, síganme. Lo voy a tratar. No tengo miedo. ¡Norman! ¡Norman! ¿A dónde se fue? ¡Es el dinosaurio! ¡Eso no es un dinosaurio! ¡Es solo Norman! ¡Norman! ¿Dónde estás? ¡Norman! ¡James! ¡La marea está subiendo! ¡Tenemos que volver! ¡James! ¡Ay, no! ¡Solo eras tú! ¡No! ¡Era el dinosaurio! ¡Corrió hacia allá! ¡Yo lo vi! ¡Ve a ver tú mismo si no me crees, eh! ¡Lo haré! ¡Pues yo también! ¡James! ¡Norman! ¡Esa escalera es agotadora con una pierna mala! ¡Espero no llegar tarde al almuerzo! En realidad, señor, llega temprano. ¡El almuerzo está demorado! ¡Oh, sí! ¡Llámame cuando esté listo! ¡James! ¡Norman! ¡Salgan! ¡Tenemos que volver a la marea nos atrapará! ¡Necesitamos ayuda! ¡Para que salgan edades de las rocas! ¡Sabía que no había un dinosaurio! ¡Te digo que sí! ¡Son muy buenos ocultándose! ¡Es todo! ¡James! ¿Qué? ¡El agua! ¡Estamos atrapados! Sí, los vi hace un par de horas. Creo que se dirigían a la playa. Bueno, no han vuelto. Y la marea está subiendo. ¡Llamaré a Sam, el bombero! ¡No! ¿James? ¿Zara? ¿Norman? ¿Desaparecidos? ¡Ay, no! ¡James, Sara y Norman no aparecen! ¡Los vieron en la playa, al parecer! ¡Ya me arrescaten de la montaña, señor! Tom puede buscar desde el aire. Payne y yo buscaremos desde el agua. ¡Adelante, Sam! ¡Veo a Sara! ¡Está a 500 metros sobre los acantilados de la Bahía del Norte! ¡Gracias, Tom! ¡También la vemos! ¡Muy bien, Sara! ¡Te tengo! ¿Pero dónde están Norman y James? ¡Entraron en la cueva! ¡Pero no sé si puedo salir de ahí! ¡La entrada de la cueva está inundada, Sam! ¡Auxilio! 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 ¡James! ¡Hoy! ¡Hoy algo nadando en el agua! ¡Ah! ¡Un monstruo submarino! ¡Pero, Norman! ¡No existen los... ¡Penny! ¡Hola, niños! ¡Norman! ¡Vuelve! ¡Es Penny! ¡Sí, lo sabía! ¡No tengan miedo! ¡Están seguros! ¡Lo sacaré! ¡Ah! ¡Qué hay de mí! ¡Enseguida vuelvo, Norman! ¡No me sueltes, James! ¡Ah! ¡Está fría! ¡Descuida, James! ¡La marea se retira! ¡El agua está bajando! ¡Hiciste que todo el mundo persiguiera fantasmas, Norman Price! ¡Pero hasta tú deberías saber que la marea es peligrosa! ¡Lo siento, Sam! ¡Y ustedes dos definitivamente lo saben! ¡Pero, mamá! ¡Norman dijo que vio un dinosaurio! ¡Bueno! ¡Seguro que era un dinosaurio muy viejo! ¡Creo que encontré su bastón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Es muy leal